¡Pi-i-i-i! ...un sentinito muy bueno con todos ustedes la animación del señor Fran Palomeque y ahí un agradecimiento eterno Hoy vamos a ver cómo reacciona el público de Esmeraldas Cuando siente su orgullo y le dice al turista Vengan a mi tierra ¡Manos arriba de Esmeralda! ¡Eso es Esmeralda señores! ¡Orgullo de esta tierra! No sé qué pasó, pero me gustó esta revolución A mí me gusta un pueblo revolucionario ¡En la pareja! ¡En la pareja! ¡En la pareja! ¡En la pareja! Pero venimos en este momento en una caravana a tradiciones de mi tierra ¡Turismo señores! ¡Turismo! Pero la empresa privada nos acompaña Muchísimas gracias a los hermanos y amigos de la cancha Rumba, sí, ella quiere su rumba ¿Como? Rumba, sí, ella quiere su rumba ¿Como? Si es verdad que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, go